En esta ocasión la entrevista que vamos a hacer para todos los inversores inquietos que nos ven es nada menos que a Visi Anand, campeón del mundo y número uno de Ajedez, que además acaba de conseguir su octavo título en el magistral Ciudad de León, que acaba ese papá, tenemos que felicitarle por todo esto y además tenemos que darle las gracias, como saben todos ustedes y los que no lo sepan, pues lo saben ahora mismo, que es nuestro socio número uno y socio de honor del Club del Inversor Inquieto, que cuenta ya casi con 400 socios y que por tanto estamos de enhorabuena de tenerle en nuestra ciudad, de tenerle para el inversor inquieto y no podemos menos que empezar felicitándote Visi, felicidades por todo, por tu paternidad, por el magistral, por tu campeonato del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Como saben todos ustedes también, y si no, insisto una vez más, lo digo yo, a Visi le encanta el mundo financiero, con lo cual en esta entrevista vamos a hablar con él de estos temas, no vamos a hablar de ajedrez, de eso hemos hablado mucho en los tres últimos días, como saben en E&H, todo lo que hemos estado, porque como habrán podido ver, tenemos un icono nuevo desde hace unas semanas, que es toda la parte de ajedrez que hemos retransmitido en directo, todas las partidas que Visi ha estado celebrando, que ha estado jugando contra el E6IRO en el magistral. Por tanto, toda esa información incluso pueden verla con todo lo que hemos estado preparando para ustedes en vídeos y noticias en estos últimos días. Pero hoy vamos a hablar con él de finanzas, y la primera pregunta es obligada. ¿Por qué te gusta el mundo financiero, Visi? ¿Qué le encuentras atractivo? Pues, yo creo que desde que estaba joven, pues, me ha interesado, no sé si es un tipo de fascinación o lo que sea, pero siempre me ha interesado, además leí, y debo decir que al menos a mí me pareció que las últimas décadas han sido muy interesantes en el mundo financiero. Quizás no todo para bueno, pero interesante y mucha cosa que afecta a todo el mundo, claro. Entonces, siempre he tenido este interés. Además, he fijado que muchos ajedrecistas comparten esto. Entonces, muchos ajedrecistas que quizás no, por algún motivo u otro, no quieren seguir la vida profesional, pues, a veces se pasan a trabajar en Wall Street o en Londres y tal. Y, entonces, creo que quizás hay alguna similitud entre ajedrez y finanzas. ¿Cómo mantienes viva tu información financiera? Quiero decirte, ¿de dónde nutres la información para seguir un poco lo que está pasando en los mercados y las noticias financieras? ¿Cuál es tu vía de aprendizaje? Pues, revistas o bien hablar con ajedrecistas, otros que están en este mundo. Yo diría que no lo sigo muy de dentro, sino un poco de fuera y es interés. No sigo mucha cosa matemática ni nada. Pero sí comportamiento de mercados, evolución de bolsas, evolución de activos financieros. Y, sobre todo, como se dice, un poco desde arriba, pues, ver a todo. Me gusta leer libros que intentan explicar cómo mueven los mercados y tal. Me ha resultado interesante. Cuéntanos, ¿cuál crees que es tu conexión? Yo tengo muy claro las sinergias entre el mundo financiero, internet y el ajedrec. Por eso hemos hecho a través del inversor inquieto y lo seguiremos haciendo porque lo tengo muy claro y me gusta especialmente. Pero, ¿cómo ves tú esas sinergias o esa similitud entre el mundo financiero y el ajedrez, desde tu punto de vista? Pues, no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor los ajedrecistas también tienen que, de mucha información, sacar algo de importancia, sacar alguna conclusión. Y es muy parecido en el mundo de finanzas también, que, pues, siempre en las pantallas aparecen mil cosas. Pero uno tiene que saber qué es importante, dónde hay que coger y tal. Y quizás los ajedrecistas están entrenados o acostumbrados a absorber la información así. Y quizás por eso también muchos de ellos han tenido éxito en el mundo financiero. Y claro, luego sacar una serie de conclusiones para aplicarlas de forma práctica a lo que sea. A una inversión, a una conclusión, a entender un hecho que está pasando en un momento determinado. Sí. Y yo diría tanto en una manera informática que psicológica. También entender el mundo de finanzas al fin y al cabo, igual que el ajedrez, es hecho por humanos. Entonces, la psicología tiene mucha importancia. Igual que las partidas de ajedrez muchas veces deciden por las emociones de los jugadores. Igual ya vemos muy claro que por muy exacto que sean los modelos matemáticos, yo creo que al final lo que mueve todo es el humano. Y es interesante comparar los dos. Además es así, ya ves como se dice además siempre que hay que tener cuidado en el mundo financiero con las emociones, en el sentido de ni la euforia ni el pánico son momentos adecuados para tomar decisiones de inversión. Efectivamente. Igual, igual. Por ejemplo, en una partida de ajedrez, pues cuando está en apuros de tiempo, pues ahí es donde se hacen los errores y ahí es donde se les partida. Y también, y mucha gente, si no lo conocen a fondo, piensan que ajedrez es una partida muy lógica y que va siempre por... Por un camino más o menos cercado. Y igual parece en las economías y tal, lo que mueve es las emociones. Sí, sí. No, no, y además son las que son muy peligrosas y las que hay que intentar controlar. Efectivamente. Hablemos ahora del inversor, del ciudadano como inversor. ¿Tú crees que es importante que tenga conocimientos financieros, Bisi, a la hora de acercarse a los mercados como inversor y de tener que tomar decisiones o hacer que alguien las tome en nombre suyo y entender un poco lo que se está haciendo? Sí, yo creo que es cada vez más imprescindible que tenga un conocimiento. Porque incluso imaginamos que tienes un asesor completamente que puedes confiar. Sí, un independiente en el que puedes confiar, tiene capacidad de conocimiento. Aún así, para entender, el asesor siempre te va a aconsejar, pues tenemos tres posibilidades, dependiendo en lo que tú quieres, pues, y si uno no tiene ningún conocimiento, no puede hacer las elecciones que le corresponden. Además, los últimos tres o cuatro años he aprendido más a la finanza que antes. Por ejemplo, hemos vuelto a aprender que es liquidez. Es que es dinero cuando hace falta y que eso es muy importante. Sí, cuando está moviendo todo rápido y rápido, uno puede olvidar de esto. Pero llega un momento cuando, si hay que, pues, no sé, terminar las transacciones y si falta el dinero, pues el mundo para. Totalmente. Y otra vez, entender lo que es riesgo. De hecho, me ha gustado mucho este concepto del Taleb, que es el Black Swan. No sé si la expresión traduce en castellano, pero quiere decir que uno puede pensar que todos los wans... El cisne negro. Sí, todos los cisnes son blancos y de repente... Y es un poco el concepto del riesgo. Entonces, yo creo que cada inversor, que no es inversor por vocación o por profesión, pues, tiene que nunca arriesgar cien por cien. Lo que muchos han hecho en las burbujas. Y a veces resulta sorprendente. Igual que los ejercistas siguen haciendo los mismos errores una y otra vez, porque ahí en la tensión, parece que las burbujas vienen en ciclos. Todo viene en ciclos. Los últimos cuatro años se ha podido aprender mucho, quizás a un coste elevado, pero yo creo que hemos vuelto a descubrir qué es riesgo y tal. Y la diversificación, ¿verdad? El control de riesgo, nosotros que lo contamos desde hace muchos años, ¿verdad? Es decir, los inversores que nos siguen a nosotros desde hace más de 10 años, acuérdate, si nos conocimos, ¿verdad? Cuando estábamos en avias asesores. No nos hemos salido de ese guión, ¿sabes? Era cultura financiera, liquidez, diversificación, control del riesgo, más de la mitad siempre en activos muy fijos, muy líquidos, muy bien gestionados, ¿verdad? Y luego ya, según cómo esté el mercado, lo que es de las burbujas. Totalmente de acuerdo. Y ahora, además, siempre se dice, cuando estamos solucionando un problema como el de ahora, estamos montando la burbuja siguiente. Es decir, vamos a ver cuál es la siguiente. Posiblemente, a lo mejor, las redes sociales y todo esto, que ahora están muy de moda y ya ves que están saliendo a bolsa y demás, posiblemente la siguiente burbuja, entre otras cosas, venga por esa línea. Pero se está montando ya la burbuja siguiente porque van unas detrás de otras. Sí, además, todo este, el cual, el QE, uno, dos, tres, están imprimiendo dinero como loco. Y uno ve que nosotros ganamos el dinero, pero bancos centrales lo imprimen. Son los que lo sellan, ¿verdad? Sí, entonces se asusta un poco toda la situación de hoy en día. Sí, es que es compleja. Además, es una situación compleja. Lo que decías del cisne negro hace un momento no se ha visto antes. Vamos a ir viendo cómo se va solucionando. Pero como también bien dices, y fíjate que yo lo he comentado muchas veces con otras entrevistas y con nuestros inversores inquietos, estamos en un momento muy atractivo para aprender. Como dices, a un alto precio, sí, porque siempre cuando uno aprende mucho siempre hay un precio. Pero lo bueno es aprender y mejorar, ¿verdad? Para los próximos años y para el futuro. Oye, la última pregunta muy rápida, que ya nos vamos a despedir. Nosotros invertimos mucho en India. Tú eres de India y nosotros estamos invirtiendo mucho porque creemos que esos países son países atractivos para los próximos años y muy ganadores en los crecimientos. ¿Nos recomiendas que sigamos apostando por tu país, por India? Sí, teniendo en cuenta un par de cosas, yo diría que por la ventaja que quizás tienen países como India o China, es que por mucho que se montan burbujas, que es la psicología humana, pues hay tanta demanda que puede venir, que incluso si hay una burbuja inmobiliaria, pues hay demanda, para satisfacer. Lo que pasó aquí es que cada uno empezaba con tercera o cuarta casa, pero ahí es más fundamental. Entonces, yo creo que, y además el Banco Central Indio, yo creo que ha sido muy, muy cautivo y prudente desde los 90s y siempre le criticaban por ser tan lento y no evolucionando con los mercados, pero parecen ahora genios. Porque India ha evitado, pues realmente no tenemos ninguna burbuja de esta manera. Lo tuvimos en 2000 con el internet y tal, pero este inmobiliario no lo teníamos. Bueno, porque vuestro Banco Central no ha dado tanta liquidez como han dado los demás en Europa o en Estados Unidos y por tanto ha sujetado los problemas de endeudamiento tan enormes que los países occidentales están pagando. Lo que pasa con India hay que siempre tener dos cosas en cuenta. Los mercados, entonces si uno invierte a corto plazo, los mercados mueven mucho con los instituciones extranjeros que invierten. Es decir, India tiene escasez de capital, entonces vienen los extranjeros, pero eso de corto plazo es volatilidad. Entonces la gente tiene que tener esto en cuenta, pero yo creo que a largo plazo veo muchas cosas muy positivas. Siempre si lees las noticias, India parece que tiene problemas, pero al fin y al cabo, si ves, si lo mides de alguna manera, parece que están mejorando todo. La pobreza baja poco a poco volatilamente, pero baja. Sí, y si uno tiene paciencia y no arriesga mucho y tal, pues yo creo que es una buena manera de subir la renta. Claro, y de diversificar, que es lo que nosotros recomendamos siempre, y te lo decía porque ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, ¿sabes? Sí. Países de los que no nos vamos, simplemente como una persona que está allí, que lo vive cuando está allí, pues quería que nuestros inversores inquietos lo escuchasen. Muy bien, Visi, muchísimas gracias por tus conocimientos. Enhorabuena por lo que sabes de finanzas y por esa interlocución que haces tan magnífica entre el ajedrez y el mundo financiero, que estoy convencida que todos nuestros inversores inquietos te entienden perfectamente, igual que lo hacemos nosotros. Con lo cual, muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión en la que estaremos encantados de tenerte aquí con nosotros. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Visi. Y a ustedes, pues nada más, que hayan disfrutado de esta interesantísima entrevista y hasta una próxima en la que sin ninguna duda y como siempre tendremos otra persona interesante para entrevistar para ustedes. Hasta entonces, gracias.